Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento de llevarse la compra de nuestra buena gente de Selectos. Mira, pasa por Selectos y llévate toda esa merienda nutritiva para que los niños regresen a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener a los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop, tu carrito online que te lleva a la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos, oye, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Yo tengo ahí a mi amigo Heriberto. ¿Cómo estás, Heriberto? Apaya el micrófono. Muy bien, muy bien. Muy bien. Heriberto, usted pertenece obviamente al grupo. ¿En qué posición usted trabaja? Yo pertenezco al quinto pelotón. Soy parte de los sargentos, de los cadres, de la academia. ¿Cuál ha sido la experiencia con los muchachos desde que usted está ahí? Una experiencia muy buena. Es un impacto sumamente grande. El rol de nosotros es bien importante también ahí. Cada cual tiene su punto importante, pero el de nosotros también cuenta mucho. Perfecto. Miren, don Heriberto, pero hoy vamos a jugar por el carrito de compras Selectos. Don Heriberto, miren, eche para adelante y para atrás el carrito ahí. Para adelante y para atrás. No le digo que el empuje duro, porque usted está fuerte. Pero usted mire ahí, usted necesita que usted lo ponga exactamente aquí, miren, en la marca. Ni muy para allá ni muy para acá. A la cuenta de tres. ¿Ok? ¿Bien? Heriberto, estamos listos. Vamos a ver si Heriberto se lleva la compra a la cuenta de tres, Heriberto. Heriberto está midiendo. Está buscando la logística. Vamos a ver cómo hacemos, Heriberto, señores y señores. A la cuenta de tres. Heriberto a la una. Se va a la compra. ¿Qué dice el público? Heriberto a la una. Se va a la compra. Heriberto a las dos. ¿Qué dice el público? Ahí está aquí, que todo el mundo emocionaba ahí. Jacy, mira cómo está el público. Y a la cuenta de tres, duro, Heriberto. Suéltalo. Ahí viene. Sí, 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 sí. Míralo ahí. Míralo ahí, perfecto. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué perfección! ¡Se lo llevó! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! Profesional. Mi amigo, gracias por su trabajo. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Y ahora qué pasó, productor? Creo que hay que chequear este juego porque no está funcionando muy bien, me parece. ¿Por qué? Yo como que vi que se pasó. Míralo ahí, mira. Ven acá, este... Para, míralo aquí, míralo. Móstrame bien. Quique, mira, está aquí. Míralo ahí. A ver, trae el carrito para acá, Alex. Sí, mira, está ahí. Puesto ahí. Ahí, está perfecto ahí. Está raro. Está bien, lo voy a mandar a revisar. Sí, está perfecto ahí. ¿Seguro? ¿Verdad que fue ahí? ¿Y todo el mundo? ¿Verdad que sí? Sí. Y ahora ya yo estoy listo. Quiero regalar una planta de tu planta PR.com, Jadie. Así mismito es. Aquí está la batería y se va hoy. Hay 20 cajitas que llamen en este momento 641-2178. Esta es la batería con la placa solar, ¿verdad, Jadie? Así mismito es. Es para que no sufra de los apagones las personas. ¿Y dónde pueden entrar para buscarle? La consiguen en tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. Mira, tuplantapr.com, así mismo. Tuplantapr.com. ¿Entra ahora mismo? Que entra ahora mismo y se la llevan gratis a tu casa. Muy bien. Tengo 20 cajas. Hay una de las cajas que tiene el logo de tuplantapr.com, una sola. Voy a recibir una llamada. Vamos a recibir la primera llamada. Si me dice dónde está el logo, le voy a regalar el inverter con la placa solar y todo. Todo. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María. María, ¿de qué pueblo no está hablando? De Carolina. ¿Carolina? Sí. María. 20 cajas. Ajá. De la 1 a la 20. ¿Cuál es? La 14. 14. Se va. Ivana, la 14 a la 1. Se va. La 14 a la 2. Se va. La 14 a la... ¡No! No era la 14. Próxima llamada. 641-2178. Viene. Vamos arriba. Que quiera que se la lleven hoy. Se va la batería. Está por ahí el CEO, el accionista que por ahí, que me dio autorización de regalarla. Sí, eso se va hoy. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? El señor Nieves Misael. ¿Señor? Nieves Misael. Nieves Misael. ¿De qué pueblo me está hablando? De Bayamón. De Bayamón. Mi amigo de Bayamón. La 14 no es. Empieza de la 1 a la 20 menos la 14. ¿Cuál es? La 10. La 10. Se va. Estefane, mira, la 10. Se va. Ahora fue. Se va la batería. A la 1. Ay, ay, ay. Quiero que se vaya. Se va. A las 2. Sí. A las 3. Sí. ¡No! ¡No! No está en lobo. Gracias, mi amigo. Viene. Quiero otra llamada. Vamos arriba. Otra llamada. Vamos allá. Ay, ay, ay. Una llamada. Vamos arriba. 641-2178. 641-2178. Se va la batería. Buenas noches. Viene que se va. ¿De dónde? Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Es Ivette para participar. Ivette. Sí. ¿De dónde, Ivette? De Guaynabo. De Guaynabo. Mira, Ivette. Ya usted sabe que no es ni la 10 ni la 14. ¿Cuál es la caja que tiene el logo que dice tuplantapr.com para que te lleve el sistema? Yo voy a la 3. ¿La 3? ¿La 3? La 3. Se va. La 3 a la 1. Ay, 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 ay. La 3 a las 2. Se va. Y la 3 a las 3. ¡No! Gracias, mi amor. Próxima llamada. ¿Viene? Se va. ¿Quieres otra más? Quiero que se vaya. ¿Viene? La chulería es que tú puedes utilizarla dentro de la casa. Esa batería. Y para los apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Exactamente. Que no puedes utilizar con gasolina y aceite. Pues esa no necesita ni gasolina ni aceite. Brutal. ¿Qué dice? Bueno, ¿está encendido ahora mismo? Sí, ahora mismo está prendido. Ni tiene olor ni tiene ruido. Exacto. No hace ruido. Ok. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Rosa de Tua Baja. Rosa de Tua Baja. Rosa, ¿cuál es la caja que tiene el logo adentro de tu planta? La PR.com. La 16. La 16. Ivana. Ahora es que se va. Ah, y ahora fue. Ahora sí. Confete está listo. Y. 16 a la 1. Y. 16 a las 2. 16 a las 3. No. Qué debe ser. Una llamada más. Viene una llamada más. Ah, pues se va hoy. Quiero que esto se vaya. Se va hoy. Todo el mundo mirándome mal aquí, pero quiero una llamada más. Vámonos. Se va. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? ¿Su nombre? José de Tua Baja. José de Tua Baja. José, usted es la última oportunidad. ¿Cuál es el número para que se lleve este inverte con todo y placa solar? La número 6. ¿La qué? La 6. La 6. Se va. La 6. Ahora sí fue. La 6 a la 1. Ahora es que se va. La 6 a las 2. Con la placa con todo. La 6 a las 3. ¡Sí! ¡Míralo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Mira aquí! ¡Mira! ¡Muchos premios! ¡Wow! Está feliz, está feliz. ¡Hola! ¡Sí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Te llevaste el inverter! ¡Wow! 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 ¡Mira, mi amigo! ¿Cuántas veces habías llamado para que entrara tu llamada? Este, como 72 mentiras, como 15 veces. Y entró, ¿viste? Para que sepas. Y entró. Mi amigo, no cuelgues. Quédate ahí que voy a tomar tus datos. ¿Está bien? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Eso es! ¡Se llevó el inverter! Yo voy a una pausa. Vengo rápido por los 12.222 dólares. Vengo con el carro, 0 millas. Y vengo con el tiro ganador. Y viene el Open Talent Show. ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Puerto Rico gana! ¡Wow! Así mismo dijo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!